Música Y buscamos el bienestar, en lo natural Sabemos que lo real es la creación de ella Y que lo artificial no lleva nada Placeres momentarios que destruyen en cada pasada Y te limitas a pensar que no es un lado puro Cuando me gustan paciencia a verme echar un poco de humo Si pa' la granja no hay momento inoportuno Quieres sentir bien, depende de uno Dentro de todo, dentro yo me siento bien Con tu deseco de mi termo, pa' que caminamiento Siempre voy a paso lento André corrida y me quedo más sin aliento Y no confunden con cualquier cosa No saben que nos gusta la bola, el atardecer Y también la buena gente y la buena vibra Así que si te gusta esto Ven a vivir en un lugar donde la gente viene de vacaciones ¡Vamos, vamos! No saben que nos gusta la bola, el atardecer No saben que nos gusta la bola, el atardecer No saben que nos gusta la bola, el atardecer No saben que nos gusta la bola, el atardecer Y no saben que nos gusta la bola, el atardecer No saben que nos gusta la bola, el atardecer You'll never make it to the great unknown Till you keep your eyes Open my lungs Tell me you're strong, tell me you see I need to hear it, can you promise me to keep your eyes Open my lungs Just past the circumstance The first life, second chance No child could ever dance the way you do Tear down the prison wall Don't start the gun you call Your chains will never fall until you do Cause if you never leave home, never let go You'll never make it to the great unknown Till you keep your eyes Open my lungs Show me your heart, show me your heart You know I'll never let you fall apart If you keep your eyes Open my lungs Open up Open up Open up your eyes The way is unbroken Open up Open up Open up your eyes Keep your eyes open Don't let the night become the day Don't take the darkness to the grave I know pain is just a place The will has been broken Don't let the fear become the hate Don't take the sadness to the grave I know the fight is on the way When the signs have been chosen Since you never leave home, never let go You'll never make it to the grave I know Open up your eyes Keep your eyes open Don't let your strong Tell me you see I need to hear it Can you promise me to keep your eyes Open my lungs So show me your heart, show me your heart You know I'll never let you fall apart If you keep your eyes Open my lungs Keep your eyes Keep your eyes open Keep your eyes open